Dos novedades que le ponen fin a la crisis que vive la coalición de la esperanza agravada por la renuncia de Ingrid Petancur. Esa renuncia dejó sin aval a la candidatura de Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Pues Carlos Amaya madrugó hoy, se reunió con las directivas del partido Dignidad que hace parte de esta coalición y le han dicho tranquilo, siga su carrera hacia la presidencia de la república, siga haciendo campaña y recibió formalmente el aval de Dignidad. Lamento, pero entiendo la decisión de Ingrid Petancur de retirarse de la coalición Centro Esperanza. Es una mujer muy valiosa para Colombia y le deseo muchos éxitos en este nuevo camino. En mi caso, seguiré firme en la coalición Centro Esperanza, pues es el proyecto en el que creo que ha ayudado a construir durante más de dos años. Seguiré adelante gracias a la solidaridad del partido Dignidad, a quien agradezco. Seguiré representando a las mayorías de las bases verdes que deciden estar en este proyecto de centro y competiré con alegría enarborando las banderas verdes con dignidad. De la campaña de Sergio Fajardo nos acaban de confirmar que también tiene aval en su aspiración a la presidencia de la república. La Alianza Social Independiente, partido que también hace parte de esta coalición, le ha dicho que lo recibe en esta torta política, que le da el aval y continuará entonces sin problema alguno la carrera presidencial.